Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos una vez más a Buenos Días Guinea. Y recuerden, empezamos una nueva semana, salimos de un fin de semana lleno de muchísimas emociones y aceleramos lo que fue el 44 aniversario de lo que es el golpe de libertad de Guinea Ecuatorial. Hemos pasado un fin de semana larguísimo, mucha gente no tuvieron trabajos y esperemos que empiecen esta semana llenos de muchísima, pero muchísima energía, como venimos nosotros aquí esta mañana, pues recargarísimos. Cayetana, como todas las mañanas, buenos días. Buenos días, Rosmila, a ti también y a todas esas personas que están ahora mismo enganchados a la señal de Asonga Televisión. Esperamos que continúen con nosotros durante las dos próximas horas. Bueno, muchos más mejor recargados que otros, ¿no? Nosotros tuvimos que estar trabajando a lo largo de buenos días del fin de semana, pero en fin. Ya estamos aquí con la energía y las ganas, sobre todo, de continuar nuestra cita de todas las mañanas a la misma hora y hacer el mismo transcurso. Sin embargo, con diferencia de contenido. Y ese es el contenido que vamos a compartir con ustedes. Pero antes de eso, vamos a repasar unas pequeñas informaciones, como venimos haciendo cada mañana. Todas las mañanas, así como siempre, lo primero, recordad que tienen disponible lo que es nuestro número de teléfono, que es el 555-56-7565. Por si quieren saludar a una persona especial, por si quieren saludarnos a nosotros, o por si quieren colaborar con nosotros o interactuar con nosotros en lo que es el tema del día. Hoy hablaremos en concreto de lo que es la educación financiera. Así que si tienen alguna duda al respecto, si les gustaría mejorar el manejo de sus finanzas, simplemente dejennos un mensaje a ese mismo número de teléfono, ya sea un mensaje normal o un mensaje vía WhatsApp. Siempre queremos saber cuál es su opinión, cuál es la opinión de nuestra queridísima audiencia, porque recuerden siempre, siempre que ustedes son nuestros protagonistas y siempre es importante saber qué piensan nuestros protagonistas. Desde luego, y con una sola mano, mientras estamos todavía en antena, usted lo que puede hacer es seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Claro que sí, porque la tenemos en Facebook, la tenemos en Instagram, la tenemos en TikTok, estamos en YouTube y tenemos la página web. Y todas tienen algo en común, bueno, aparte de nosotros, que aparecemos en todas las cuentas. El nombre es Buenos Días Guinea 2.0. Pero usted nos va siguiendo y vamos ampliando ese contacto que mantenemos con usted. Y así también podría ir informándose, aparte de estar en directo aquí. Bueno, hay una pequeña diferencia. En la página web tenemos todo el contenido de Azonga. Tanto la radio y la televisión. Usted va eligiendo los programas favoritos. Bueno, cuanto más nos elija nosotros, más a gusto nos quedamos. Y cuando estamos aquí ahora mismo en antena, por si la señal del cable por televisión está molestando, te digo una cosa. Usted introduzca www.azongartv.com y vas a ver completamente la emisión y con mejor resolución en esta cuenta, en nuestra página web. También tenemos el contenido íntegro de cada programa en la plataforma YouTube, así de claro. Y ya en Instagram, en Facebook o en TikTok vamos haciendo el ganso. Ya no hay que decir otra cosa, es hacer el ganso. Porque aparecemos y desaparecemos. ¿Cómo? Con fotos, con pequeños vídeos, de programas también, sí. Pero lo que queremos aquí en resumidas cuentas es seguir estando en contacto con todos nuestros seguidores. Así es, y que siga creciendo muchísimo más nuestra familia. Si quieres unirte a nuestra familia de WhatsApp, por ejemplo, tenemos un grupo ahí donde estamos en contacto todos, simplemente déjanos un mensaje a nuestro número de teléfono por WhatsApp diciendo quiero unirme a la familia y te agregaremos a nuestro gran grupo. Y como decía mi compañero, estamos disponibles en todas, pero todas las redes sociales. Y es importantísimo que cuando vean nuestro contenido en esas redes sociales, por favor, nos dejen su comentario para saber que Jesús Cayetano ha pasado por aquí, que Rusmila ha pasado por aquí y le ha parecido de tal o tal manera este vídeo que ha visto de Buenos Días Guinea. Si te ha gustado un capítulo en concreto de Buenos Días Guinea o simplemente te lo has perdido, ya sabes, ve a YouTube corriendo y lo podrás ver completito, sin cortes, sin pausas, sin nada. O sea, sin interrupciones de ningún tipo. Y es más, puedes verlo a la hora que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Así que nadie podrá decirte, mira, pon otro canal que quiero mirar informativos o pon otro canal que quiero mirar el partido. No, no, no. Ni tu hermano, ni tu hermanito, ni tu padre podrán interrumpirte. Míralo cuando tú quieras, desde tu celular, desde cualquier lugar que tú elijas mirar. Buenos días Guinea, siempre estaremos ahí disponibles para ti. Y también recordarles, como siempre, que tienen disponible lo que es nuestro correo electrónico, que es buenosdiasguinea.asongatv.gmail.com. Pues si quieren hacerle una indicatoria súper, 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 súper mega especial a un ser querido, a su media naranja, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, alguien que usted quiera, simplemente debe elegir un ser querido de los muchísimos seres queridos que tiene usted y enviarnos todo el contenido con dos días de antelación al correo electrónico, con su defecto, a nuestro número de WhatsApp. Recuerda que estamos disponibles ahí, que siempre, siempre estamos dispuestos a hacer que su día sea súper especial, sin importar que sea un cumpleaños, una boda, una primera comunión, un aniversario, da igual el momento que se le va a suceder querido. Nosotros aquí haremos nuestra parte para que sea un día totalmente inolvidable. Es que cuando empiece a contar con nosotros ya tiene la garantía que va a ser un día o un momento inolvidable, porque aparte de que la persona estará emocionada viendo lo que le has hecho en directo, también podrá volver a repetir este capítulo cuantas veces quiera, porque estará colgado, distribuido a través de nuestra cuenta en YouTube. Así de claro y así de sencillo. Esta mañana, una vez más, tienes la información completa de cómo estar en contacto con nosotros, qué hacer para estarlo también. Y le invitamos ya de paso a que con nosotros continúe para abordar desde ya el resumen informativo y demás cosas que van a venir en el programa de hoy. ¿No, Rosmila? Claro. Pues empecemos con el resumen. Informativo. 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 Varios conductores se han pronunciado este sábado en la capital tras el nuevo cambio realizado en la Dirección General de Tráfico Rorado y Seguridad Vial, destacando la importancia del cambio para idear proyectos que conlleven al mejoramiento del sector tráfico en el país. Respecto al cese del director saliente, los conductores han coincidido en que los cambios no deben significar una incompetencia, sino una oportunidad para imprimir un nuevo dinamismo en la administración. El cambio no ha sido porque él ha trabajado mal, es solamente un dinamismo, ¿no? En la sociedad hace falta hacer un cambio. Especialmente hablando, en mis condiciones me parece muy bien, me parece muy bien el cambio. Todo cambio puede ser positivo, todo cambio puede ser positivo en cualquier sector. Por otra parte, los conductores esperan, entre otras cosas, que la nueva figura de la dirección mejore algunas condiciones del sector, como el trato de los agentes hacia los conductores. Vale, que trabaje bien, esto es lo que esperamos todos. Al menos que cambien las condiciones que nosotros estamos pasando, en plan el trato de los agentes de tráfico que tenían hacia nosotros. Es un cambio que aporte algo positivo en la circulación, que haya más exigencia de las normas de circulación, porque es lo que tenemos como... No, que no sea como el anterior, porque chicos, todo tiene que cambiar, así que que lo haga mejor que el otro. Durante el recorrido también ha habido algún que otro ciudadano que ha puntualizado que no solo es exigir a los tráficos, igualmente es importante que los propios conductores cumplan con las normas de circulación vigentes en el país para evitar las escenas de violencia y forcejeo que en los últimos meses se han vivido en las diferentes ciudades de Guinea Ecuatorial. El Papa Francisco ha presidido recientemente en Lisboa, Portugal, la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. A esta jornada participan varios grupos de jóvenes de la diócesis de Guinea Ecuatorial, como la comunidad del Camino Neocatumental de Malabo, representado por cinco miembros. Desde su llegada al viejo continente, el colectivo de ecuatorguinianos inició su peregrinaje en España visitando lugares turísticos religiosos como la Catedral de Madrid o el Acueducto de Segovia, donde han descubierto historias de muchos santos de la Iglesia Católica. El grupo de ecuatorguinianos que ha estado unido a otro de Brasil y Gabón ya se encuentra en Lisboa, donde han visitado la Basílica de Fátima, lugar donde a la Virgen se le aparecía unos tres niños. En la jornada de este jueves con el Papa, la delegación ha recibido el primer mensaje de Francisco a los jóvenes y a los cristianos, en el que les ha invitado a ser valientes en la proclamación del amor de Dios. Vengo de Guinea Ecuatorial y yo me he sentado al lado del Papa, así, cerquita, a su derecha, no a su izquierda, a su derecha, y hemos hablado y me ha llenado y me ha animado. Entonces estoy bien. Si me vais a preguntar cómo estoy, estoy bien. En shock, pero bien. El Papa también les ha dejado claro a los jóvenes peregrinos que Dios es el único que no abandona al hombre, independientemente de su condición social, económica o espiritual, ya que todos son importantes para él. El gran encuentro de esta jornada se dará este sábado con la Vigilia y la Misa del Domingo. Daniel Zue Martínez hace historia en los Juegos de la Francofonía, que se desarrolla en Kinshasa, República Democrática del Congo. El atleta ecuatoguineano de altura ha quedado en tercera posición por detrás del atleta de la isla Mauricio, de Jardín Josef y el camerunés Freddy Kevin Oyono. El estadio de los mártires ha sido el escenario elegido por la organización para acoger la modalidad del salto de altura, donde participaron siete países, entre ellos Congo, Islas Mauricio, Camerún por partida doble, Gabón, Malí y Guinea Ecuatorial. Durante la prueba, Zue Martínez ha saltado en ocho ocasiones, acertando cuatro y fallando otros cuatro. En el primero, la altura ha sido de 185 metros, el segundo en 190 metros, el tercero ha saltado en dos ocasiones de 1,95 metros, fallando una. En el cuarto, que correspondía a dos metros, Zue Martínez ha superado el salto en el primer intento, mientras que su adversario directo, el gabonés Charles Elka, lo hizo tras dos intentos. En busca del desempate, los dos atletas han saltado los 2,5 metros y ambos han sido eliminados. Y para determinar al ganador de la medalla de bronce, la marca del saltador ecuatorguineano en el primer intento, frente a los dos del gabonés, le valió la medalla. Pues lo primero, dar gracias a todo el mundo que me ha apoyado, desde mi familia, de entrenadores, compañeros, sin vosotros, os lo prometo que no lo podía haber hecho, ¿no? Al final yo creo que el camino es difícil, pero al final si sigues, si sigues, llegas. Y esto es la prueba, ¿no? Esto es la prueba, yo os lo dije. Yo había elegido Guinea Ecuatorial por una razón, y es para traeros alegría. Muchas gracias. Con este resultado, Daniel Unzué Martínez ha ganado su primera medalla en los Juegos de la Francofonía, además de inaugurar el medallero de Guinea Ecuatorial en la historia de este evento deportivo y cultural. Guinea Ecuatorial concluye la novena edición de los Juegos de la Francofonía, compartiendo con Vietnam el puesto 29 en el medallero general. Ahí teníamos pues lo que ha sido el resumen informativo de lo que fue pasado viernes. Te perdiste el informativo de las ocho de ese día y todo lo que pasó durante el fin de semana. Ahí traemos las noticias más destacadas para que puedas estar al mismo nivel informativo que el resto de la población de Guinea Ecuatorial. Jesús Cayetano. Sí, al igual que el resumen recogía noticias destacadas del pasado fin de semana, nosotros vamos a hacer lo mismo en la sección de sucesos. Y para empezar a hablar de ello, vamos con el jingle de sucesos. Esta mañana empezamos los sucesos hablando de Mark Margolis, y si muchos se preguntarán de quién, Mark Margolis es, bueno, era un actor estadounidense que lástima nos dejó a lo largo de este pasado fin de semana, a los 83 años de edad. Este figura, este actor deja en vida más de 70 filmografías entre películas y series de televisión. Bueno, recordarán a esta persona cuando vean esta imagen así. Es su papel en la película Scarface lo que le lanzó al estrellato. Empezó a ser más destacado a nivel de las películas. También participó en otro papel muy resaltado, y eso fue en la serie de televisión Breaking Bad. Este señor muere a los 83 años, como estaba diciendo, en Nueva York. Y pasamos a la siguiente parada, y hablamos de un suceso que ha indignado a todo un país. Ahora les pongo en contexto. Se trata de un atleta somalí que es de nombre Nazra Abukar Ali, y un poquito la historia va así. En el pasado fin de semana se estaban organizando los Juegos Universitarios, y ella es la que fue a representar a Somalia. Detrás de esta historia hay mucho. Primero, porque ella tiene ahora mismo el peor registro como atleta de todos los registros que se han tenido en toda la historia. ¿Por qué? Simplemente te diré. Ella pudo correr 100 metros cuando se va a sprint. Hay algunos que lo terminan en 9, los más rápidos. Ella lo terminó en 21, en 21 segundos. Para los mortales, como nosotros dirías, le estamos diciendo, pero se ha corrido 100 metros en 21 segundos. Debería hacer un récord, ¿no? Debería, sí, pero el pésimo. Porque como mínimo, mínimo, su directa competidora, o sea, la primera en cruzar la línea, hizo esto en 11 segundos. 11 segundos, y ella lo hizo en 21. Y detrás de ese registro está el pueblo somaliano, al conocer que a nivel de sprinters, ella tiene el peor registro a nivel mundial. El ministro de educación, o sea, de deportes de Somalia, tuvo que disculparse, cesando incluso a la encargada de la federación del atletismo. Porque consideran que ha sido una desondra y porque detrás de todo esto, ella no es atleta. Y que para participar, su tía, que era la presidenta de la federación, la sometió porque sí y porque tenía que ir ella, tenía que ir la sobrina. Es decir, Najra Abukar Ali no es atleta, no tenía que haber participado y el pueblo, tras su participación, considera que ha sido una desondra y una vergüenza. Bueno, bueno, es que yo ya estaba como que mirándote en plan, porque mira, sí que ha estado mal el récord, en plan, quedar la última de la fila en todo. Pero yo iba a discrepar en el hecho de que el pueblo estuviese indignado porque haya perdido, porque esas cosas pasan. No tiene el tiempo que se puede ganar o puede estar entre los primeros, en algún momento será de los últimos. Yo iba a discrepar en ese punto, pero luego no dices que ha ido a participar sin ser alerta y que encima ha sido un chanchillo de su tía para que su sobrina pueda ir. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pueblo somali. A ver, hagamos las cosas bien. Si vamos a ir a una competencia en la que van a estar otros países, por lo menos mandemos a una persona que realmente se dedique a eso. Porque atletas seguramente hay un montón, un montón de chicos que entrenan todos los días para poder estar en ese lugar. Y que vayan a poner a una persona que ni siquiera hace, ni siquiera corre, ni le interesa el atletismo, solo solamente porque sí, por su bonita cara, mira. A mí me parece un bochorro total. Y es normal que las hacen. Bueno, debería saber, la gente debería ver, recurrir a esos vídeos, ¿no? Son fragmentos así chiquititos en las redes sociales. Porque cuando las demás salen como balas, ella se... bueno, ya llegaré, como suele decir. Ya que está trotando, vamos, que está haciendo ejercicio en el barrio. Y ostenta ahora mismo, con el nombre de Somalia, el peor registro a nivel de atletismo. Por querer hacer chanchullos con huesos o querer ayudar a gente o lo que sea, mira en qué lugar deja a todo un país. Pues eso. Bueno, en las últimas semanas se estuvo hablando, bueno, en las últimas semanas se estuvo hablando del tifón Doxuri en China, ¿no? Que dejó estas imágenes y ya que el mal momento ha pasado, solo vamos a recorrer estas imágenes en un simple paso. Y se habla de la región en la que tuvo, o sea, tuvo la peor parte de todo, ¿no? Se habla de un millón doscientas mil personas desplazadas por las inundaciones, los deslizamientos de tierra e infraestructura civil que se derrumbaba, ¿no? Bueno, ahora mismo la situación ya es distinta. Se está recuperando poco a poco la normalidad en esta parte de China, que es la provincia de Habeish. Gracias a todo el pueblo chino, nos solidarizamos y lo peor ya ha pasado, ¿no? Lo peor ya ha pasado. Bueno, Rusmila, audiencia, con estas imágenes del tifón Doxuri, nosotros vamos a cerrar la carpeta este lunes de los sucesos aquí en Buenos Días, Guinea. Pues la verdad, muchísimas gracias y me rescato un poquito lo que ha sido la noticia, ¿no? Mira, es que parece gracioso, pero es que a mí personalmente ahora mismo me soy totalmente con el pueblo somalí, estoy indignadísima. Y rescato esa indignación que tiene el pueblo somalí que ahora mismo también me está, mira, afectando a mí. Y es que hay un documento que se falsificó para que pueda ir y es el documento del registro no sé qué universitario que falsificó su tía para que su sobrina fuese quien se vaya. Y es que esta institución en Somalia no existe, pero su tía hizo lo que pudo y su sobrina participó y dejó al pueblo somalí como le dejó. Bien hecho, bien hecho, pues sigamos con bonitos hechos como esos, ¿no? Amor, amor de familia. Y hablando de amor de familia, de cosas de familia, seguiremos hablando, querida audiencia, de cosas que estuvimos hablando aquí el viernes. De la presentación, de la manera en la que se ha interesado todo al día de hoy en lo que es el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y sobre todo, sobre todo lo que es la tradición fan, ¿qué tanto se ha cambiado? Estuvimos hablando el lunes un poquito de cómo hace un chico cuando conoce a una chica o sus padres conocen a una chica que le interesa para su hijo. Pero antes de seguir contándonos más, vamos a entrar primero en el Abrazo Matinal y seguimos. Pues eso, chico conoce a chica, familia conoce a chica. ¿Qué hacemos para que esa chica forme parte de nuestra familia? Pues el lunes vamos hablando un poquito sobre los pasos, ¿no? Sobre las formalidades que hay que hacer cuando a un chico le interesa a la chica de otra familia, qué hay que hacer, cómo hay que hablar y cómo hay que proceder. Y hoy hablaremos concretamente del primer paso que da al determinar que yo me quiero casar con esa mujer o mi familia quiere que yo me case con esa mujer o viceversa, como sea. Y como contábamos antes el viernes, anteriormente en la tradición fan, la familia es la que elegía a la mujer para su hijo. Por ejemplo, iba tu madre y decía, la hija de la vecina me gusta mucho para ti, Jesús. Y te decía, es buena chica, es muy trabajadora, es responsable, creo que será una buena mujer. Te la presentaban y tú le decías, bueno, está bien, y aceptabas. O a lo mejor no aceptabas, pero por respeto a tu familia, pues tenías que aceptar, pues casarte con esa mujer. Por la sabiduría de la familia. Porque siempre los mayores saben más que nosotros, de ahí la experiencia de haberlo vivido otro antes que nosotros. Pues eso, ellos le decían eso y tú, o porque te gusta también la chica, o por esa misma sabiduría que dice Cayetano, aceptabas constantemente con esa chica porque ellos sabían más que tú y veían el futuro muchísimo mejor que tú. Pues eso, y después de aceptar ese enlace, ¿qué hacía el cónyuge o qué hacía ese chico para un poquito, pues... Formalizar todo. Formalizar todo, lo que llamamos hoy en día meramente presentación. Que ahora, que ahora, hoy por hoy lo que hace la gente es llevar comida, llevar no sé qué a la casa de la chica para demostrar que, mira, estoy interesada en su hija y me gustaría estar con ella. ¿Y qué hacían entonces los chicos para demostrar ese amor? Veamos el siguiente vídeo y luego lo comentamos aquí. Después de elegir a la supuesta pretendiente o pretendienta, entonces, el siguiente paso se llama Acuidam. El joven, el pretendiente, tenía que ir a presentarse en el poblado y familia de la pretendida. Ahí la primera vez no llevaba nada porque no sabía cómo iba a ser recibido. Si le han dado una buena bienvenida, tenía que quedarse ahí solamente dos días. ¿Por qué dos días los fans acordaban esa visita? Para evitar que cualquier defecto que pudiera tener fuese detectada la primera. Por eso, en dos días regresaba. Si la han recibido bien, lo cuenta su familia. La segunda vez es cuando se hace la presentación oficial, que es Aba Adzan. La primera vez es Akuidzan. La segunda vez es Aba Adzan. Es decir, repetir la presentación oficial. Y en ese momento, eso no tenía tanto que ver con toda la familia, incluyendo la parte masculina, sino más bien para las mujeres, la madre de la pretendida. Y el joven, el pretendiente, tenía que llevar algo como don, como regalo a la futura, posible futura suegra. Eso se llamaba un Aba Adzan. Un Aba Adzan no es envuelto, es algo así como un rollo de Adzan, un rollo de la pretensión. Y dentro de ese rollo, que es un paquete de hojas, se envolvía no cualquier tipo de animal, sino animales que tenían la tendencia, o suelen tener en la hernia afán, la tendencia de buena suerte. Por ejemplo, las ardillas, la rata del bosque, quizás un puercoespín, un antílope. Hay otros animales que no le convienen, no los llevaba su madre, o el padre, o el mismo chico, si ya podía cazarse, pues había capturado en una de sus trampas una de esas especies. Las llevaba ahí, sobre el hombro, y cuando va, lo lleva directamente a su suegra. A los hombres no les interesaba eso, porque eso era de las mujeres. Y la mujer, la madre de la pretendida, lo recibía con brazos muy abiertos y muy agradecida, que tenía que contarlo a las demás mujeres de su entorno, de su entorno comunitario. Pues ahí teníamos un poquito, yo como que mirando a Jesús, porque estaba aquí, haciéndose, guapísimo, no sé, ¿quieres pertener a alguna chica? Está ahí el papá Patricio contándonos cómo hay que hacerlo. Como ya estábamos regresando, hay que guardar la imagen, ¿no? Hay que ajustar las cosas, no puedes salir desaliñado. Pues ahí teníamos un poquito esa explicación sobre qué hay que hacer, cuál es el primer paso después de determinar que te gustaría casarte con una determinada chica. Pues debes ir a visitar a su familia durante escasos dos días, y como explicaba bien el señor, en esos dos días era para conocerlos un poquito, pero no demasiado, porque si no al final, a lo mejor vean cosas tuyas que no les acabe gustando en el toro. Así que hay que hacer, o sea, que no sean muchos días, solo dos días. Así pasáis un tiempo juntos y regresas. Y después, cuando ya vas a ver, o sea, Abba Zangan, que era repetir la presentación, o sea, si mal no he entendido, es cuando ya llevas un paquete, y en ese paquete debías llevar algún animal del bosque para tu suegra, para que pueda cocinar y pueda sentirse ahí hormiga, que mi hierro no ha venido a verme, y me ha traído pues un animal del bosque, casado por él mismo, mira, qué orgullo. Y entre esos animales estaba la rata del bosque, que creo que se llama lluño o algo así, estaban las ardillas del cuerpo espín, y luego decía que hay algunos animales que no son, porque esos animales que hemos mencionado anteriormente, son animales que según la mitología, traían buena suerte y esas cosas, pero hay otros animales que es mejor ni acercarte a ellos, si lo que vas es pues a hacer una presentación a una chica. Y también es muy curioso Jesús, porque decía que en ese asunto no se involucraban los hombres, era todo asunto de las mujeres, después que terminaban haciendo todo eso entre ellos, la mujer decía, mira, ese chico que está aprendiendo a mi hija me gusta mucho para que sea esposo suyo. Y ahí decía el marido, vale, como ya te gusta, entonces venir y... Algunas partes tenían que elevar el informe para... Sí, para que se pueda someter y analizarlo. Era básicamente eso, evaluar, evaluar en la pequeña distancia, observar, observaciones, este que está ahí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y luego pues la mujer le pasaba todo el informe de cómo ha sido esos dos días conviviendo con él, y después cuando ha venido otra vez a repetir la presentación, qué animal ha traído, seguramente contaba también qué tan grande era el animal, aunque tan fresco estaba el animal, todo eso contaba mucho. Y es lamentable, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues nos reímos, nos reímos y eso, pero es lamentable que a día de hoy hayamos perdido tanto esa esencia, lo que era la presentación, lo que eran las relaciones, la formalidad de las relaciones en sí. Que hoy por hoy, como decía anteriormente el viernes, la presentación ya supone incluso otra boda más, que en la presentación de un chico a la familia de su futura esposa, pues trae básicamente lo mismo que trae en una boda, un montón de comida, coches de no sé qué, o sea, mira, cuando antaño era simplemente traer un animal y ya está, y con eso ya te evaluaban como futuro yerno o futuro miembro de la familia y te aceptaban o no te aceptaban. Y ahora, hoy por hoy ponemos más delante, era como lo que decía yo anteriormente el viernes, Jesús, yo creo que nos hemos vuelto más materialistas, las bodas de hoy por hoy se han vuelto más materialistas que nada, es como que se pone por delante lo que es el dinero, el materialismo, que lo que es el mismo amor, el mismo sentimiento en sí. Hemos perdido todo eso, hemos puesto por delante cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que son las relaciones entre personas. Claro, bueno, el origen de todo eso es cuando el hombre fan empieza a emigrar a las ciudades, donde empieza a cohabitar con otras culturas, pero lo malo de todo es que no hemos sido tan fuertes de hacer prevalecer lo nuestro, que otros copien lo de los fans y que es lo que sea que se expanda. Igual me vaya a equivocar, pero no creo que mucho. El tipo de presentación que hacemos ahora los fans o el ecuatoriano en general es de una determinada etnia de Guinea Ecuatorial, no es malo, sin embargo, ese acoplamiento, esa fuga de prácticas a otras culturas termina de romper un estilo de vida, una forma de ser, una forma de hacer las cosas. Los boobies tienen esta práctica de una cosilla, la otra, la otra, él lo deja claro, una cosa para los fans. Y además cuando ya venís a hacer el matrimonio y es otra cosa. La presentación se hacía en los fans una cosa. Pero ahora mismo si tú llevas una cosilla, dicen que pero nos faltas al respeto. Falta al respeto, sí. Este es el amor que tú muestras por la mujer que tú pretendes. Fijo que te echan, no te aceptan, no te aceptan. Tu propia pareja dice, pero a quién has venido a faltar al respeto. Yo creo que será la primera que te empezara a echar la bronca. Pero yo creo que ahí en Erradica lo que siempre decimos aquí, o sea, todos los días intentamos remarcar este aspecto. Es bueno que conocemos cosas nuevas, que aprendamos cosas nuevas. La globalización es buena, pero es importante que seamos capaces de mantener nuestra propia identidad cultural. Porque es malo que tú quieras aprender cosas de otras personas y que dejen las tuyas. Ahí es donde estaba la cosa mala. Está bien que yo pueda adaptarme, por ejemplo, si Cayetano es con B o Cayetano es nigeriano o lo que sea, que yo aprenda de Cayetano. Eso está bien y que yo lo agrega a lo que yo ya estoy haciendo. Pero que yo deje todo lo que yo estoy haciendo por hacer, por practicar la tradición de Cayetano, eso sí que está mal. Está bien que nos hayamos adaptado a otras cosas, está bien que nos hayamos adaptado a otras culturas, que intentemos expandirnos y todo lo demás, pero intentemos también prevalecer o mantener lo que es nuestra misma cultura, mantener lo que es nuestra identidad. Porque al fin y al cabo, si perdemos nuestra identidad cultural, no somos nadie. No terminamos de ser identificativos. Queremos ir al mundo exterior. El mundo exterior tiene sus culturas, sus prácticas, sus tradiciones. Te van a pedir en cierto momento, a ver, tú qué aportas dentro de eso. Le vas a venir a volver a aportar lo que ya saben, tú no has aportado. Tú ya has dejado lo tuyo al lado, fuera que por alguna influencia, pero la decisión de mantener esta influencia dentro de tu estilo de vida era tuya. Y así es como nos hemos quedado. Cosas tan originales, como... Alguna gente se habrá reído, no, tú vas a ver a la chica, tú tienes que llevar un animal. Oye, es nuestra forma de vida, es nuestra forma de entender las cosas. Como suelen decir, malgré en francés, pero lamentablemente lo nuestro ya se ha ido bajo el pie y ya casi parece inescatable. Ahora mismo, pues hacerlo sería... Oh, sería el tabú. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Sería el tabú. Marcarías una grandísima diferencia y créeme, será una de las cosas buenas. Te hablarán de ti, pero creo que muy mal en todas partes. Pero es lamentable, como decimos aquí, es muy, pero muy lamentable. Estaría bien que rescatemos un poquito lo que son nuestras prácticas originales de nuestra tradición. El matrimonio era más eso, sentimiento, entendimiento, más que ese mero materialismo que tenemos hoy en día. Pero bueno, como decía anteriormente, intentemos rescatar poco a poco lo que son nuestras prácticas originales, nuestra tradición fan. Y como siempre decimos, tenemos bibliotecas andantes. Nuestros abuelos saben realmente lo que era todo lo que era tradición fan, todo lo que tiene que ver con nuestras prácticas reales y aprendamos realmente de ellos. Que al final de nuestros días, de aquí ahora mismo, 2023, cuando llegue 2030, créanme, ya no existirá ninguna cultura guineana. Habremos perdido absolutamente todos. Hablamos ahora mismo de la cultura fan, pero también podemos hablar de la bubi, la noboneta, de la visión, de la andoec, de todas. Nos estamos perdiendo absolutamente todos. Restatemos nuestras culturas. Algo que, bueno, una cosa muy breve. Lo que estamos perdiendo es que nos estamos perdiendo a nosotros mismos. A nosotros mismos. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Si es, a ver, quien lo entienda de esta forma, si es la manera de entender. Nos estamos disparando a nosotros mismos. Es un suicidio, entienden. Tenemos cosas muy originales que cuando viene, por ejemplo, ahora el mundo está mirando a Guinea, el turismo se va a aperturar por todo lo alto. Lo que quieren venir a ver es nuestra verdadera forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas. Qué bonito sería, en una boda puramente fan, llevar a alguien que te hace tu amigo con él, que aprenda cómo nosotros hacemos las cosas. Y si te vas donde ellos, que te enseñan a bailar flamenco, yo qué sé. Yo, o sea, cosas meramente nuestras. Pero bueno, aquí dejamos el abrazo matinal por el día de hoy. Traeremos lo siguiente, lo sucesivo, con perdón, lo que es la boda en sí. Cómo eran las bodas fan de verdad, no las bodas fan que celebramos ahora mismo. Cómo eran de verdad esas bodas. Vamos a traerlo en lo sucesivo, en Buenos Días Guinea. Así que nosotros vamos a despedirnos ahora en lo que ha sido la sección de sucesos y abrazo matinal. Vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestros compañeros para más de Buenos Días Guinea. Regresado ya de esta pausa que hemos marcado y escuchado esa buena melodía que ha marcado una época. Es una de las canciones del grupo Verso Roto que ha marcado una época. Bueno, hemos aprovechado, como ya sabéis, la dinámica en recibir a nuestros compañeros los que nos traen tanto los tips como el zapping. Y ya estamos aquí de regreso. Buenos días, Ornella. Muy buenos días, Cayetano. Luzmila, buenos días. Dani. Buenos días, Dani. Buenos días. Esos dos dedos de... Hay que tener glamour. Eso. Sí, ¿no? Pero ese toque de los dedos como que es muy clásico, ¿no? Hasta los bebés posan así. Claramente. Ornella, ¿qué se nos trae esta mañana a nosotros y a la audiencia en los tips? Un asunto muy interesante, la verdad. Todo tuyo. Un asunto muy interesante. Buenos días, audiencia. Pues nada, antes de revelaros lo que vamos a hablar esta mañana dentro tips. Les estaba diciendo a mi compañero que hoy en la sección de los tips vamos a hablar de un asunto muy interesante porque nos concierne a todos. Sobre todo porque estamos en tiempo de vacaciones, estamos con los niños en casa y en ocasiones nos volvemos locos. Vamos a ver el siguiente video para saber de qué vamos a hablar esta mañana. Cinco consejos básicos para enseñar a tu hijo a ser responsable. Son muchos los valores y enseñanzas que debemos transmitir a nuestros hijos. Uno de ellos, fundamental para que tenga éxito en la vida, es la responsabilidad, ya que las personas responsables son capaces de reflexionar antes de actuar y tomar decisiones correctas. Ser responsable es esencial para evitar peligros y saber tomar decisiones. La responsabilidad es una cualidad que, en parte, va ligada al carácter de la persona y al orden de nacimiento. Así, los primogénitos suelen ser más serios y responsables que los pequeños, que son normalmente más alocados. Pero además, la responsabilidad es un valor que puede y debe enseñarse desde pequeños, ya que aporta múltiples beneficios, como por ejemplo, permite evitar ciertos peligros al reflexionar antes de actuar, ayuda a valorar las consecuencias de cada acto y aceptar la responsabilidad por las mismas. Permite tomar decisiones, son la interferencia de los demás, apropiadamente y dentro de las normas sociales. Y por último, nos ayuda a superarnos y mejorar así como hacer autosuficientes y tener más autoestima. ¿Cómo enseñarles a ser responsables a nuestros hijos? Enseñar responsabilidad es básicamente enseñar a saber escoger entre diferentes elecciones sabiendo que cada una de ellas tiene sus propias consecuencias, de las que luego hay que responsabilizarse. Un niño responsable es capaz de conseguir sus propios objetivos sin pisar a nadie, reconocer sus errores, pedir perdón, no echar la culpa a los demás, decidir por sí solo, realizar las tareas de la casa y el colegio sin que nadie le obligue a ello, etc. Para enseñar responsabilidad a tus hijos debes seguir los siguientes consejos. Primero, asígnale desde pequeño diversas tareas de la casa, acordes a su edad y sus capacidades. Segundo, dale autonomía para que se vista, coma, haga la cama, etc. No debes hacerlo todo tú por él. Tercero, establece una serie de normas y límites y enséñale cuáles son las consecuencias si no las respeta. Cuarto, motívale y elógiale cada vez que se comporte responsablemente, incluso aunque haya cometido un error. Es más importante que lo reconozca y pida perdón que el fallo en sí. Y por último, no le subestimes ni le sobreprotejas, deja que tome sus propias decisiones y cometa sus propios errores. Ayúdale a tomar decisiones valorando las consecuencias de cada elección para que aprenda a hacerlo solo más adelante. Siendo padre o madre, ayuda a tu hijo a ser responsable con estos consejos. Que tengan un buen día. Efectivamente, la responsabilidad en los niños. Una tarea muy grande y una tarea muy pesada para algunos padres y muchísimos tutores. Espero que con estos tips, esos consejos que hemos visto en el video, al menos que nos haya refrescado la mente y que durante todas esas semanas que nos quedan de vacaciones podamos motivar a nuestros niños, podamos delegarles responsabilidades. Hay niños que con 10 años ni siquiera saben lavarse el tenedor. ¿Cuándo vas a enseñarle a tu niño que después de desayunar hay que lavar tu taza, hay que dejarlo secar, hay que colocarlo de esta manera? Todos esos aprendizajes, por eso siempre se dice que la educación empieza desde la cuna. Si es que desde pequeño no le has enseñado al niño que después de desayunar, merendar, cenar, hay que lavar todo lo que hayas utilizado mientras estabas realizando esta tarea, es que va a crecer así y va a pensar que los demás son los que deben servirle. No se trata de eso, se trata de que el niño sea fuerte. Hay mucha gente que piensa que cuando se delega a los niños ciertas tareas es maltratarle, pero no es así. Es hacer entender al niño que debe también aprender a valerse por sí mismo. También debemos tener la buena costumbre de motivar a los niños cuando hacen algo bueno y reprenderles también cuando hacen algo malo. Si les reprendemos eso no es porque les odiemos. Ya sabemos que los niños cuando se les regaña suelen decir mi mamá no me quiere, eres mala, eres no sé qué, nos ponen todo tipo de apodos, pero a la larga eso les ayuda, les fortalece, les hace más responsables. Esa manía que tienen algunos niños de que cuando otro niño le hace algo en el colegio va a acusar a la maestra, cuando su hermano le hace algo va a acusar. Estas constantes acusaciones tampoco son buenas porque al final el niño crece y crece y va a llegar en un momento en el que en el ámbito laboral también va a tener esa actitud de acusar a sus compañeros y al final va a estar perjudicando a los demás. Eso de acusar también es algo en el que tenemos que poner límites a los niños. Poner límites a los niños también es muy importante porque les ayuda a reflexionar, les ayuda a ser conscientes de todo lo que hacen durante todas las etapas de su vida. ¿Qué les han parecido estos tips? Eso que hace unas semanas estuvimos hablando sobre cómo lidiar con los niños durante el tiempo de las relaciones. Ponerle responsabilidades es una de ellas. Está bien. Está bien. Y encima que hay responsabilidades que durante las vacaciones cuando comienzan las clases incluso los niños ya no quieren irse a clase porque se lo han pasado tan bien en casa que... O sea que hay veces que las responsabilidades debemos aprender a dar respuestas pero de acuerdo a sus edades. No podemos accedernos. Si tiene 5 años pues dale tarea de 5 años. Si tiene 10 años hay que darle tarea de 10 años. No hay que dar al niño lo que no puede llegar a hacer. Tampoco hay que abusar de ellos. O sea, cada cosa con su límite y de acuerdo a la edad que tiene el niño. Hombre, no le vas a dejar echar a echar hormigón. ¿Cómo le vas a encontrar después de mandarle a echar hormigón? Pero sí que es cierto que hay ciertos límites en los que no podemos excedernos y que hay que estar ahí siempre en ese cruce sin sobrepasarlo. Y sí que también hay ciertos trabajos que puede hacer un niño. No le vas a pedir por ejemplo a un niño de 5 años que vaya a fregar la casa pero sí le puedes pedir que saque sus juguetes del suelo. Esa es una responsabilidad. Después de jugar retira los juguetes del suelo por dentro de la canasta y si has hecho no sé qué, coge tu plato y déjalo en la cocina. son pequeñas cosas que al final pequeños hábitos que al final a la edad crecen con ellos. Pero ¿sabes qué suele pasar, Luzmila? Cuéntame. Que los niños últimamente como que cuando le dices no, no hagas esta tarea haz la otra es como que le dice que no. Si esta me dice que no hagas tal cosa porque hay algo interesante ahí, no fregues la casa y es lo que va a hacer. Sí. Hay que ver cómo nos va a dejar la casa. Sobre todo a los más pequeños que luego como vengan a los más grandes fregar la casa le dicen yo también quiero fregar la casa. Pero cuando va a llegar el momento en el que sí tiene que hacer esa tarea para decir que no tiene tiempo. El no es un sí, el sí es un no. Bueno, siempre ha pasado eso con los niños. Siempre no entienden todo al revés. Mira. Pues nada, esto es lo que hemos oído hoy en la sección de los tips. Espero que aquí junto con todos nuestros seguidores hayamos aprendido algo diferente y que lo pongamos sobre todo en práctica. No solamente es escuchar y ver lo que traemos sino también ponerlo en práctica. Y dicho esto vamos a darle paso a nuestro compañero Rani que nos trae cositas chistositas de la sección de tapping. Ahí está. Amén. Airecif con pura energía. Así es como se dice todas las mañanas. Cada vez que una persona te dice una cosa importante y siendo totalmente positivo hay que recibir con pura energía. ¿Vale, chicos? Me gusta. Así que airecif con pura energía. Entramos en la sección más caliente de la mañana. Zapping. Y aterrizamos así. Aquí sí, se iba a intercontinental. Ok, vamos allá. El primer contenido de esta mañana vamos a hablar de un chico que recibe visita en su casa, ¿no? Entonces, bueno, tú ya sabes que tu pareja se porta esta mañana y dices antes de continuar vamos a intentar depejar un poco las cosas para que la cosa vaya fluyendo bien, ¿no? ¿Tienes alguna compañera? Que ahí todavía no sabes si... Ok, chicos, vamos a ver el primer contenido de esta mañana titulado de loco cuando sabes cómo se llama. Espera, espera, espera. Siempre rompe las cosas. Ahí está, cuando sabes cómo es ella, ¿no? Cuando tú ya conoces a tu persona y dices por favor, mejor vamos a intentar depejar un poco las cosas porque tú ya sabes que lo que viene aquí va a hacer cosa de otro mundo, ¿vale? Es humor, no se preocupen, es humor. Así que chicos, vamos a seguir. Vamos a ver, hay casos de las peluquerías, creo que será el caso de las peluquerías, ¿no? Ha habido... Hay un chico que dice, mira, sinceramente, lo que voy a... lo que me estás diciendo, mejor déjamelo a mí, ¿ok? No sé si me estoy explicando. Ok, vamos a ver el siguiente contenido de esta mañana titulado Déjamelo a mí. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Chicos, eso es lo que está pasando. Yo también está de todo... A ver, macho, ¿qué pasa? ¿me quieres mojar? 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 Aguarda, aguarda, macho, déjalo a mí. Que vamos a ir allá, Que mamá vaya a venir dentro de una avenida. Ay, cara, me quiero, ya ni lo sientes. Choco, de verdad. A ver que sí. El pueblo, me voy a cortar el pelo y quiero me tirar todo mojado, ¿de verdad? Pues me mojo de una vez. Mirar como dice, mira, Choco, mira, a mí mejor eso es lo que vamos a hacer. Y me jabón. Y cojo jabón. Rápidamente, es un breve resumen. Le abra el trabajo, le abra el trabajo. Y dice, vale, ahora sí, ya podemos seguir. ¿sabes que lo más grande es la cajeta? es que le puedes deshacerse agua. se puede deshacerse agua. Y puedes llevar a ponerse siente aquí, ahora sí. Sigue bañando. Es como que dice, en plan, tú no sabes lo que haces, déjame enseñarte. Es un caso igual. Vaya. Ok, pues bueno, nosotros vamos a seguir. Sobre el caso que cuando tú, cuando eres la víctima, o digamos que a veces cuando uno se encuentra en un hospital ingresado, ¿vale? Ahí es cuando más, es cuando más manda, ¿no? Por cierto, él está mandando en plan, cuando estás enfermo, dices, mamá quiero muñuelos, mamá te lo va a traer. Mamá quiero pantas, te lo va a traer. Mamá quiero zumo, te lo va a traer. ¿Por qué? Porque estás enfermo, ¿no? ¿A que sí? Así es. Cuando estamos en un hospital, como que estamos, somos los reyes, ¿no? Y las reinas. Sin, sin entrar más en detalles. Pero bueno, vamos a ver, en este caso, bueno, es una historia, ¿vale? Es un ejemplo que les he dado, ¿vale? Porque lo que vamos a ver a continuación, es como que el muchacho, le tempran de soldar toro. Porque sabe que, al fin y al cabo, va a morir. Así que vamos a ver, el siguiente continuo, el resto de mañana, titulado. Una cosa. ¡Hijo puta! ¡Cuida tu madre! ¡No cuídela, papá! ¡No cuídela! ¡No cuídela, papá! ¡No cuídela! ¡No cuídela! ¡Y piólala! No, quería decir, ¡proteedla! ¡No cuídela! ¡Y ahora! ¡Tengo que reunirme! ¡No cuídela, papá! ¡No cuídela! ¡No cuídela! ¡No cuídela! ¡Cállate, hijo puta! ¡No cuídela! ¡No cuídela, papá! ¡Puta de mierda! ¡Hijo puta! ¡Recibo mi herencia! ¡Puídela! ¡Puídela! ¡No cuídela! ¡No cuídela! ¡No cuídela! Esto sí que es abuso Eso no es normal, esto es abuso Bueno, el vídeo tenía nombre como El último adiós, ¿no? Ahí está Y tú sabes que como ya me voy a ir Bueno, ah Tres puntos suspensivos Tres puntos suspensivos Y al final, como que se va, ¿no? Y en plan, por favor, no te vayas ya Ahí como que ya no te puedes enfadar Porque tu amigo ya Seguro, yo le despierto de un golpe No, le acelero el proceso ¿Qué por ser? Eso no es normal Es como el caso que es el ejemplo Que en plan, cuando uno esté enfermo En el hospital, es como que lo que pide Es lo que le trae, ¿no? ¿Cuál pide a tomar? En plan, mami, quiero un buñón Y tal, aunque tal, te va a arreglar No es recomendable No los están en el hospital No te lo van a traer ¿Qué no es? ¿Qué? Que no es recomendable ¿Algunas comidas no son recomendables para enfermos? Aún no has visto ¿Por más que lo opinas? Aún no has visto cómo él está agonizando Y luego le hacen cumplir su última voluntad Eso es otra cosa Pero... No, no, yo sé que hay comidas que no se permiten Pero sí, pero tú sabes que lo que pide tu hija o tu hijo O sea, tú lo vas a traer Tú lo vas a traer A una embarazada enferma Niégale una manzana A ver qué pasa Ajá ¿Vas a decirlo más, compañerita? La manzana no es comida pesada Eso es la comida total No, era un ejemplo Eso realmente es saludable también Pero que tú me digas que estás en el hospital Porque estás enfermo Jesús está enfermo ahora mismo en el hospital Me diga, Luzmila, trae mi ocrozub Le digo que tú salga en el hospital a buscarte este ocrozub Te traigo manzanas Qué mala, Luzmila No, es porque yo... Es porque, mira Ni el último adiós me pueden complacer Ni el último suspiro se me puede complacer ¿Qué último suspiro? No será su último suspiro En su último suspiro no me ha pedido ocrozub Nadie sabe No me ha pedido ocrozub En su último, sí Bueno, le voy a decir que me estoy muriendo Por favor, un plato de ocrozub Un buen fufú O sea, imagina la situación de que Tú ya piensas que es tu último suspiro Confiesas Todo Vale, vale, vale Mejor no entremos en En detalles, por favor Sí, al día siguiente vivito y moreando Cuéntanos ¿Hay más? Qué mal eres Vamos a seguir, ¿no? Vamos allá con el siguiente condión de la mañana Sí, el siguiente condión de la mañana, ¿no? Titular los momentos de comedia en el fútbol Vamos a verlo Todo lo que este portero tenía que hacer después del rebote Era tomar el balón entre sus guantes Sin embargo, por una u otra razón El mismo se escapó de sus manos Y terminó por entrar en su propio arco Una torpeza que seguramente le sea difícil de olvidar Luego de marcar el penal Este futbolista corrió hacia una banda Para encontrarse con su novia Arrodillarse y proponerle matrimonio Sin embargo, un seguridad no estaba enterado de esto Y decidió empujar a la chica fuera del campo Causando el enojo de nuestro protagonista Por suerte al final Todo salió bien para los dos Un romántico momento El que nos regaló este jugador Este futbolista se tomó todo el tiempo del mundo Para engañar al portero rival Y convertir el penalti Sin tener en cuenta que también Sus propios compañeros Se apresurarían e invadirían el área Causando el penal anulado Por si fuera poco Roja por quejarse Todo absolutamente mal Todavía estamos intentando descifrar Qué pasaba por la mente de este guardameta Cuando perdió de vista el balón E intentó dar el pase Por si fuera poco La presión rival casi termina en gol Por suerte al final Todo quedó en una divertida anécdota Cuando Suárez creía que su tiro libre Habría terminado en gol Se encontró con el famoso cocodrilo en la barrera Evitando lo que habría sido Un golazo más del uruguayo para su palmarés Hasta Messi sabe que eso estuvo cerca Y gracias a este momento El astro argentino hizo lo mismo en este partido Le tocó tirarse al suelo detrás de su barrera Y hacer el cocodrilo Generando una imagen que daría la vuelta al mundo Este centro habría sido muy poco productivo Para el Chelsea de no ser Pues ahí está Ese fue el momento de fútbol Bueno, me despido Porque estaba en plan Me está encantando muchísimo Pero bueno Eso es lo que hay Vamos a seguir Ese último contenido de la mañana Con el hombre Nos lo queramos Vamos a verlo Lo último Vamos a verlo ¡Me cuento, me cuento, me cuento, me cuento! ¿Vas a servir un pedazo de carne y nosotros aquí a pan y agua? ¡Sí, apachando la vista! Es como que el perro es el que más da el mejor servicio y como que la gente... Pero si hay gente así en el mundo... Si es eso, pues... Le da más importancia a sus mascotas y a las personas con las que vive. Claramente, y están en plan esperando... ¡Que el perro acabe vendido! Yo también haría lo mismo. Y chuta la carne y dice... ¡Hala, nos vamos! El perro venido. Y ya divertirse, ¿no? ¡Qué malo! Pues ahí está, ladies and gentlemen, David y caballeros. Hoy es lunes, día después de la energía, como siempre digo. Yo cuando me llevo con levantas dices... Hoy voy a realizar mi trabajo y a ver resultados totalmente positivos, ¿no? Y ahora bien, nos vamos hasta aquí. Últimamos con los contenidos de Zapping. Mañana, martes, seguiremos con más contenidos calientes. Me despido con todos ustedes. Muchísimas gracias, Dani, por esa sección de Zapping tan, pero tan peculiar y sobre todo tan interesante. Porque sabemos, es lunes y siempre traemos cosas interesantísimas los lunes. Muchísimas gracias, Hornera, por lo que ha sido esta sección de tips con un poquito la responsabilidad de los más pequeños de la casa. Enseñarles a tener responsabilidades durante las vacaciones y también durante el periodo escolar. Hay que tener unas actividades ahí determinadas para cada edad que tenga el niño y para cada tipo de peque que tengamos en casa. Vamos a irnos ahora a una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestro compañero Dani Ken Dambu, que nos va a traer lo que es la actualidad deportiva. Así que no se muevan porque el parcero llega en nada. Estamos de regreso aquí justificando las ausencias, pero sobre todo, pues esta pausa que hemos tenido ahí es súper súper entretenida. Como por res, ya tenemos aquí a la pecosa, lo que significa que en casita ya está nuestro parcero traerlo, lo que es la actualidad deportiva del día de hoy. Dani, buenos días. Buenos días, Mila. Me justifico, porque no, la verdad tengo un poco de, ¿cómo le llaman? Catarro, ¿no? Un poco de gripa y la abuela tengo... Vienes con voz de camionero. Hombre, un poco así. No, pero también sorprendido, también sorprendido por la noticia esta de la peor marca registrada de la chica, de la chica esta no sé qué país. Somalia. De Somalia. De Somalia. De Somalia. Y bueno, yo creo que el deporte tiene valores, ¿no? Y dentro de esos valores está el respeto, ¿no? Y entonces yo creo que, no sé si era la presidenta de la federación. Creo que le ha faltado el respeto a su propia bandera, a su propio trabajo, creo yo. Y creo que lo deportivo creo que es lo último, ¿no? Creo que es lo último porque te puede ir bien o mal. Pero teniendo en cuenta el matiz de que no es deportista, pues al final lo vuelve un poco grave. Saludar a todos mis compañeros. Un placer, un gusto que haya, a todos ustedes, hermano. Y a María. Dios mío, ¿cómo estás? Todo bien. Y vamos a arrancar. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Arranca esto. Bueno, lunes, claro. Lunes de Información Deportiva Nacional e Internacional. Y hoy vamos a hablar de la FEGIFU y sus 17 proyectos avalados por FIFA. Hablaremos también del equipo Malabo y United que está haciendo bien las cosas dentro de lo que tiene que ver con la formación de los jóvenes en Guinea Ecuatorial. Juegos de la Francofonía. Un total... Bueno, hablaremos también de memoria del deporte y también hablaremos de un atleta que si le damos la oportunidad creo que nos puede ayudar dentro de lo que tiene que ver con el deporte, exactamente con el atletismo. Pero todo esto lo vamos a desarrollar cuando le demos paso a la sesión deportiva. Bueno, en una rueda de prensa el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol concedió una entrevista en la cual manifestaba que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha sido avalada por la FIFA y sus 17 proyectos. Al parecer con los proyectos llega la Guita a la FEGIFU, pero no lo digo yo, ¿no? Lo dice el presidente y el secretario general. Lo más importante es que ya hemos conseguido unos proyectos importantes para nuestro país y a lo largo de estos proyectos cuando se estén ejecutando se esté buscando otros más proyectos. Por ejemplo, el centro técnico no cuesta lo que se haga, es un adelanto, creo yo. Cuesta muchos más millones porque son dos o tres campos de fútbol y un hotel para la concentración de la selección. Ahora bien, si los tres millones que nos adelantan para empezar el proyecto cuando se pueda y ver que los trabajos no llegan ni a un millón, se suspende el proyecto por falta de salida. En el marco estratégico trabajado por la FIFA, la FIFA ha aprobado a la Federación 17 proyectos, 17 proyectos más los gastos operacionales durante cuatro años, lo que suma un monto aproximadamente de 11 millones de dólares. El primer proyecto, el más importante, es la construcción de un centro técnico en Guinea Ecuatorial. El segundo proyecto es la mejora de las infraestructuras y, por otro lado, la construcción en bata de la sede de la FIFA. El quinto proyecto es el reclutamiento de un director técnico y la otra parte es la mejora del servicio de comunicación de la Federación y con la creación de un canal de televisión de la Federación. Estas son las exigencias de la FIFA para poder cubrir todas las actividades de la Federación. Por lo tanto, que a nadie se quiera ofendido por lo que está logrando la actual Junta Ejecutiva, se ha llegado con ideas claras y sabíamos buenamente dónde hemos estado tropezando. Para evitar todas estas cosas irregularidades, nosotros hemos puesto la mano a trabajar. Los éxitos que está teniendo el fútbol guineano y el campo. Ojalá son, desde la leccionaron, ustedes la prensa día a día que lo publicáis y de todos nosotros. Yo creo que es un gran logro de la Federación ecuatoriana de fútbol y, por sobre todo, un gran logro para el fútbol nacional. Porque la construcción de una sede deportiva, exactamente para todas las categorías de la selección nacional, yo creo que va a ser bastante importante. Esto es como cuando nos referimos a la ciudad Real Madrid, donde se cuenta con diferentes canchas, hoteles. Bueno, es un complejo que está diseñado exclusivamente para la selección en este caso. Y yo creo que es importante porque va a permitir que la selección o que la federación no gaste, por decirlo así, el dinero. Ya es una inversión que se hace para toda la vida. Y yo creo que las federaciones, o una persona, cuando tiene la posibilidad de ostentar un cargo, lo más importante es poder dejar su huella. Y si todo esto llega cuando Venancio Tomás, el presidente de la federación, está en ese momento en la federación, está dentro del mando del fútbol nacional y le deja esto al fútbol nacional, creo que es súper importante, no solo para él, sino para las generaciones venideras también. La reseña que has hecho del legado que dejas atrás es una idea que mucha gente en el momento de estar en un puesto decisorio no tiene en cuenta, no lo prevé. A ver, ¿qué voy a dejar tras mi paso? Si esta junta está dando estos pasos y cosechando los resultados a nivel futbolístico, porque no olvidemos, nuestra selección ha dado un salto, un crecimiento exponencial. Y están teniendo el aval, porque cuando la FIFA te aprueba este tipo de proyectos es como un aval, te está reconociendo lo que estás haciendo. Y cuando él ya se vaya, cuando su tiempo acabe de mandato, entonces podría decir, mira, yo he dejado esto, frente a los que dejaron lo otro, ¿no? Los resultados, los números hablarán por sí solos. Y además que a cada persona se le recuerda por sus obras. Bueno, yo vuelvo y repito, yo no creo que esto sea una publicidad, creo que es algo que se va a materializar y ojalá se pueda materializar. Pronto. Porque se ha escuchado de muchos proyectos que al final no se han llevado a cabo y ojalá que un proyecto como este se pueda... Sí, la verdad es que son proyectos realmente interesantes, sobre todo, mira, son muchísimos proyectos, todos los interesantes por lo que tiene que ver con la FGFUR. Personalmente siempre echarme en falta la parte de que haya un canal meramente de la FGFUR. La verdad, estuve un tiempo colaborando con ellos y siempre estábamos hablando sobre ese tema. Estaría muy guay, a mí siempre me ha parecido que estaría muy bien, pues hablar un poquito más de los jugadores, porque nada más se habla de ellos cuando se está jugando un partido en sala. No sabemos qué pasa con ellos después, no se habla de ellos después, deberíamos tener eso en cuenta. Bueno, la historia de este canal... Viene de hace mucho tiempo, mira. Bueno, es una historia... Y de un servidor. Que de alguna u otra manera todos estamos aquí para contribuir, todos estamos aquí para ayudar. Tampoco un presentador o un periodista se puede echar las flores. No. Pero en este caso tuve alguna incidencia dentro de lo que tiene que ver con... ¿Con el canal? Con el proyecto de este canal. Es una idea que en algún momento llevé a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con un programa piloto. Y que hoy yo sepa que este proyecto entró dentro de lo que tiene que ver con el aval de la FIFA. A mí me hace sentir súper contento y súper orgulloso porque se trabajó sobre esto. Y bueno, todo está para la mejora no solamente de la FIFA, sino también para todo lo que tiene que ver con el deporte a nivel nacional. Porque le va a servir muchísimo de vitrina. Y la FIFA necesita un canal para poder saber todo lo que... ¿Qué hay? ¿Qué se está haciendo? Todo lo que se cocina dentro de lo que tiene que ver la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, y vamos a hablar del equipo Malau-Yunay, que es un equipo de segunda división que se despide la temporada con una actividad. Después de lograr la permanencia en la segunda división, han organizado este sábado un torneo de fútbol para despedirse de sus jugadores, ya que es tiempo de vacaciones. Junay cuenta con dos categorías de fútbol, segunda y tercera división. Y en el torneo, los directivos del club también han formado otro equipo, una manera de unirse a la fiesta de despedida. La final que ha acabado en los tiros penales la han disputado el equipo de la segunda división contra el formado por los directivos, con una victoria para el equipo de segunda división. Este torneo de despedida terminaba con la entrega de trofeos a nivel interno del club para el mejor jugador, máximo goleador, mejor portero, jugador de revelación y segundo mejor jugador del equipo. Fonía porque Daniel Enzue ha conseguido la primera medalla de bronce para el país después de, por decirlo así, y muchos medios también lo están manifestando, el fracaso de los atletas que han participado dentro de estos juegos que se realizan en Congo. Bueno, sí, esta es la única medalla que se ha conseguido en estos juegos, histórico para Daniel Enzue y también para el país, que es la primera vez que la bandera de Guinea Ecuatorial. ¿Dónde? ¿En el podio? En el podio. Aunque sea un tercer puesto, creo que es bastante meritorio para un chico que tenía la posibilidad de participar también para España porque también tiene doble nacionalidad. Pero, como dice él, he escogido a Guinea Ecuatorial porque yo sabía lo que quería hacer y era darles alegría a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Así que, no sé qué piensan ustedes sobre los juegos de la francofonía. Bueno, bueno. Los resultados ya hablarán por... Estoy totalmente de acuerdo contigo, es mejor hablar con los números. Se dice que en todas las modalidades de atletismo nuestros atletas quedaron en los últimos lugares. Y por ahí, en los juegos también, en los de relevos, al parecer nuestros atletas no se presentaron a la competición. Es, mira, igual alguien me toma la palabra en su día o me dice, mira, menudo zasca el que nos has dejado monumental, ¿sabes? El relevo femenino en atletismo no se presentó. Es ese momento de, cuando pasa esto, se convoca a toda la delegación y se les hace ver exactamente lo que han hecho. Pero los juegos de la francofonía, perdón que te corte, nos dan un parámetro para darnos cuenta realmente que falta muchísimo por... Desde luego, era latino. ...por trabajar y que posiblemente se está, como dice, como jugaba yo cuando era niño, al compín, compín, copa. Y se escoge al azar, parece que no se escoge realmente a las personas que realmente deberían de irnos a representar. Entonces, bueno, según algunos diarios, ahora IG también lo manifiesta y todos los medios de comunicación del país. Nadie está muy contento con la participación de los atletas en los Juegos de la Francofonía. Bueno, y hablando de atletas, en memoria del deporte, les quiero hablar de alguien como este. José Luis Abatelembó arrancó su carrera como atleta en 1992. El 27 de abril de 1998, ganó su primera medalla de oro en Gabón. En el mismo año, participó en la Semimaratón Mundial de Palmas de Mallorca en España, donde ocupó el primer puesto de los participantes de África Central. En 1999, representó a Guinea Ecuatorial en los Juegos Olímpicos Africanos en Johannesburgo, Sudáfrica. Participó también en el Campeonato Mundial de la Semimaratón de Zurich en Suiza. En el año 2000, obtuvo su tesoro más preciado. Representó a Guinea Ecuatorial en los Juegos Olímpicos de Cine y Australia, mejorando su propia marca personal, bajando su registro de 416 a 416. Hoy Abatelembó vive en Zampaca y se encuentra desempleado, con ganas de trabajar en alguna actividad y a la espera de una oportunidad dentro del deporte que lo dio a conocer y que de alguna forma le permitió representar al país con mucho orgullo. Abatelembó a micrófono cerrado que tiene mucho que transmitir a las nuevas generaciones que practican el atletismo. Bueno, una gran reseña, pero... La verdad es que sin nada que decir. Las imágenes lo dicen todo. Sí, una referencia. A mí me ha conmovido mucho. Una leyenda, pero mira, al fin. Bueno, yo creo que es una persona que conozco que merece una oportunidad. Sí. Una oportunidad. Creo que todo el mundo merece una oportunidad en la vida. Y tiene la experiencia de haber competido en algún... en Sydney, en Australia. Dani, hay gente que se merece una oportunidad y hay otros que se han ganado una oportunidad. ¿Entiendes? Él se lo ha trabajado. Las medallas hablan por eso. Su trayectoria, su participación. Él sí tiene la posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones en esta institución le necesitan a él. Es lo que yo quería matizar. Se lo ha ganado. Creo que necesita una oportunidad dentro de este deporte que en este momento estamos viendo que no está obteniendo resultados. Y una persona con la experiencia y el bagaje que él tiene, a pesar de su situación personal, él creo que se lo merece. Entonces, bueno, se me fui. La verdad, se me fue un poco... Pero bueno, de mi parte ha sido todo en Deportes. Hasta el próximo jueves y los dejo para que sigan disfrutando de las bellezas. De buenos días, Guinea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani, por esta información deportiva. Sobre todo, resaltamos el final de tu sección, ¿no? Lo que han sido esas memorias deportivas, la verdad. Un video muy, pero muy conmemorador. Sobre todo, como decía mi compañero Cayetano, es importantísimo que las personas que tienen experiencia en un campo, pues sean ellos los encargados de transmitir esa misma experiencia a las futuras generaciones. Ojalá y si se le den esa oportunidad al señor para que pueda formar a sus futuros aleta de Guinea Ecuatorial. Vamos a irnos ahora a una pequeña pausa y volvemos enseguida con lo que es nuestro tema del día de hoy. Como anunciábamos al principio, hoy hablaremos sobre la educación financiera. Por favor, sabemos que manejas mal tus finanzas. Cuéntanos por qué. Y sobre todo, cuéntanos cómo te las gastas para sobrevivir un mes con tu salario. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con ustedes. Ok, estamos aquí de regreso en lo que vamos acumulando nuestras cositas para hablar de ese tema tan, pero tan interesante. Y al tener un tema tan interesante, tan importante, pues tenemos también aquí esta mañana a personas importantísimas que van a ayudarnos un poquito a esclarecer nuestras respectivas dudas al respecto. Y tenemos aquí pues esta mañana a Julio Matala, que es profesor del Centro de Estudios Superiores Da Vinci, aquí al ladito. Julio, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Nos alegra que esté bien, sobre todo que esté aquí acompañándonos en Buenos Días, Guinea. Yo también me alegro de estar aquí, de representar una institución del calibre Da Vinci. Muchísimas gracias. Y también tenemos aquí esta mañana con nosotros a Ramón B, que es profesor de estadísticas. Ramón, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Nos alegra también que esté bien, sobre todo que haya hecho hueco para venir a acompañarnos aquí en Buenos Días, Guinea. Gracias. Y a su lado, como por el día, tenemos ya a nuestro compañero Hilario Agustín, que también estará aquí acompañándonos. Hilario, buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muy a gusto, como siempre, todas las mañanas. Siempre es un placer estar aquí. Agustín, te quedarás con saber cómo puedes manejar mejor tus finanzas. Por favor, que mucho lo necesitamos. Es una asignatura que todos estamos ahora mismo pendiente a ver cuáles son las indicaciones. Sí, sí, también. Muy, pero muy importante, así es. Y personalmente creo que es importante, para empezar a hablar de ese tema, pues saber realmente qué es la educación financiera y por qué es tan, pero tan importante que sepamos de ella. ¿Cualquiera? Bueno, voy a empezar yo. Bueno, hay un, bueno, algo que no ha dicho, pero porque no lo hemos acordado. Y es que yo soy profesor de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. El tema de las finanzas es muy importante. Creo que la pregunta era por qué es importante, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante la educación financiera? La educación financiera, eso es. Es importante porque en el mundo actual, en el mundo, en el sistema económico capitalista, todas las personas vivimos del dinero, básicamente, dicho en palabras sencillas. Cuando digo del dinero, me refiero a que gran parte de la población, la población que se encuentra en las ciudades, quiero decir, vivimos de un salario, de unas rentas fijas. Entonces, si el salario o nuestras rentas fijas que obtenemos fruto de nuestro trabajo no lo racionalizamos, pues nos vemos en problema, en capacidad casi para sobrevivir, para poder hacer frentes a los gastos, tanto de manera cotidiana como gastos que nos gustaría hacer de forma planificada, afrontar las deudas que podemos contraer, etc. O sea, tener la educación financiera o la formación financiera, si lo prefieres, es importante para, digamos, racionalizar todos aquellos gastos que tenemos previstos. Ok, si tengo que añadir algo, la educación financiera no es nada más que la capacidad que tienen los individuos, funcionarános como para conocer los conceptos básicos de las finanzas personales y ponerlos en práctica. Él ha estado hablando del dinero, hay que conocer cómo fluye el dinero en nuestra vida, vida, ¿sabes? La gente al día de hoy se está educando en otros ámbitos. Por ejemplo, la gente obesa estudia como bajar de peso. Pero en cambio, desde hace tiempo, es verdad que hay diferencias entre sociedades. Muchas veces en nuestras sociedades la gente no se pregunta cómo hay que gestionar el dinero. Y los expertos coinciden en que cuanto más educación financiera tengas, más éxito vas a tener. Por lo que me parece un tema pertinente, me parece un tema que básicamente todos tienen que ir más o menos involucrándose para tener un poco de éxito en nuestras vidas, en la familia, incluso en el trabajo. Ok, me gustaría saber cuáles son los elementos que se rigen en este campo de la educación financiera, cuáles son los elementos o los factores que se llevan a cabo para que alguien pueda tener, o sea, que lo que genera le puede alcanzar para todos los gastos, los elementos, las pautas que alguna persona debe seguir. Sí, de la planificación, sí, de la planificación. Desde mi juicio, hay muchas, pero desde mi juicio son dos fundamentalmente, que son el ahorro, es muy importante el ahorro, es una cultura que para nuestra educación no tenemos en línea ecuatorial, y la inversión. Conjugando con esos dos binomios podemos llegar a lo que usted apunta, que es a tener una buena planificación de nuestras finanzas, si no me equivoco, ¿no? Pues entonces, básicamente, se puede poner multivagar con muchas cosas, pero si trabajamos y tenemos unas rentas, que se podría traducir en un salario, tenemos que saber ahorrar y luego invertir lo ahorrado. A partir de ahí podemos planificar múltiples cosas. Bueno, aparte, el tema de las finanzas ya es como una ciencia, como he comentado antes, y hay mucha gente que está trabajando en ese tema en particular. Aconsejan que primero hay que tener conocimiento, ¿entiendes, no? Porque, por ejemplo, aquí en la mesa somos seis individuos, ¿no? El flujo de nuestro presupuesto no es el mismo. Por lo que la inversión que se le puede aconsejar al señor Matala, no es la misma que se me va a aconsejar a mí. Habría que conocer cuál es la situación de cada uno. Por lo que los expertos aconsejan primero formarse, conocer qué influye en la educación financiera y después ponerlo en práctica. El compañero, por ejemplo, ha mencionado el tema del ahorro. Ya vine aquí un par de veces y si la gente se pregunta, ¿todos pueden ahorrar? Esta es una cuestión que cualquier trabajador o cualquier ciudadano podría preguntar. Y la idea es, básicamente, sí. Simplemente hay que hacerlo en base a tus posibilidades. ¿Y qué pasa? El ahorro aquí para la gente, por ejemplo, el salario mínimo de Guinea, que todos lo conocemos, para la gente que gana muy bajo, se les aconseja crear el hábito. Es decir, hay algo que se llama fondo de emergencia o colchón financiero, que cuando, por ejemplo, si imagínate que eres maestro, ¿vale? No vas a pretender con tu salario cubrir todos los gastos de tu hogar cada mes. No te va a arar. Efectivamente. Entonces, ¿qué se aconseja? Empezar a crear este fondo de emergencia desde un momento X. De tal forma que este dinero lo tienes ahí independientemente de tu salario mensual. Si la niña se enferma, en lugar de ir a tu salario mensual, te vas a este pequeño fondo. ¿Cuánto es? No importa. A lo mejor vas con 10.000 cada mes, pero a lo mejor en 5 o 10 meses ya tienes algo, independientemente de tu salario. Aquel que tenga mucho más ingreso ya lo va haciendo sobre la marcha. Por lo que el tema del ahorro es más bien un tema de costumbre. Hay que ir adquiriendo la costumbre de organizarse, como bien ha comentado él, cosa que muchas veces nuestra sociedad todavía no se ha empezado a notar. Sí, efectivamente. A completar lo que estás diciendo, es un tema que no tenemos como hábito el ahorro, pero hay muchas variables que entran en juego, aunque a que no se dé. Y uno de los temas también son los medios de comunicación. Jugáis un papel preponderante en eso, en que la gente no puede ahorrar como podría. ¿Por qué? Porque impulsáis a la gente a consumir cosas que a veces no precisamos. A través de la publicidad, de entrar en casa y a través de otras cosas no voy a mencionar. Y a partir de ahí, el ahorro sí es posible, independientemente de las ganancias que tengamos al mes. Sí es posible, pero se hace muy difícil, como apuntó el compañero, cuando tenemos rentas bastante bajas. Mucha gente ahora mismo está expectante en casa, porque alguien estará ahí, con mi salario, dicen que lo más, bueno, el punto más resaltante aquí o resaltado aquí esta mañana ha sido el ahorro, que es básicamente, todos queremos salir de la dificultad, hombre. La situación ahora es, este señor, esta señora, esta hermana, este hermano que tiene un salario fijo, fijo, de 180 mil, la casa la paga 100 o 120. Ya, ¿por qué? Es bien, ya, 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 ya. Ya está fuera. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve en esa necesidad o en esta situación? Porque tiene hermanos o hermanitas o dos hijos en casa, no van a quedarse en una habitación. ¿Entiendes? La casa mínima, ahora mismo con dos habitaciones, suerte lo has encontrado a 100 mil. Bien. ¿Cuál es la magia que puede hacer esa persona como para afrontar primero el fin de mes y luego poderse permitir este ahorro? Ahorrar, sí. Ya tenemos un gasto fijo de la vivienda, 100-120. Sí, ¿y el término salario de cuánto, perdón? 180. O puedes llevarlo a 200. Ok. Desde mi criterio, desde mi juicio, la salida es bastante sencilla. Si yo optaría por usar una vivienda, era un valor menor. Es que tenemos que ser conscientes de la realidad financiera que manejamos al mes. Si yo tengo un salario de 180.000 netos que entran en mi casa, no puedo pretender en modo alguno invertir solo en gastos fijos en vivienda, 100.000 francos. Estaría en equívoco. O sea, no tendría uno de los temas que está hoy sobre la mesa aquí en la Zonga Televisión, que es el tema de cómo poder ahorrar. No se podría dar por cuestión de números. Si solo en vivienda destino más del 50% de mis ganancias mensuales, me dirás, ¿con qué pago la luz? ¿Con qué pago? Los canales, el transporte, el transporte. Cuanto más lejos viva, me habéis sintetizado el trabajo. Lo que haría yo, la salida, y ahora hasta ahí me detengo, sería buscar una vivienda de un valor. Ok. Ahora sí le puedo añadir otros elementos que tenemos que poner sobre la mesa. El gasto de la vivienda, bajémoslo a 80. O 70. O 70. Está bien. El vehículo. Porque tiene que... A las afueras ya estamos hablando que esta persona ha ido a encontrar esta vivienda de 80, 70. Tiene que estar a las afueras de la ciudad. Estamos de acuerdo. Sí. La mayoría. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, hay que sumarle el importe de taxi. Si es que el importe de taxi ya viene... Y eso ya es un porcentaje del salario. Sí. Porque una vez que lo tienes, mira, esto es para el importe de taxi y prácticamente en ocasión lo lleva todo. Sí, bueno, según donde se encuentra la vivienda o el domicilio, tiene un valor, ¿no? Que le asignamos al mes. Bien, supongamos que vivimos por cera y alquilamos una casa de 70 mil francos. Bueno, insisto en una idea que es fundamental. El tema de racionalizar. Se puede hacer... Al igual que las organizaciones o las empresas tienen su contabilidad, cuánto tenemos, cuánto gastamos, se puede hacer también a nivel doméstico, a nivel de casa. Yo pago 70 mil, tengo 180 mil, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto me puedo permitir pagar en canales? ¿Me puedo permitir internet? ¿Sí o no? Si vemos que no es viable, se descarta. El internet en ese caso ya sería un lujo. Ya sería un lujo. De acuerdo, no. Es por poner un ejemplo. Sí. ¿Vale? Tenemos que ir viendo hasta ver si, por lo menos o mínimamente al mes, podemos tener una oro de aunque sea 10 mil francos. Algo es algo. Aquí la idea trascendental es que tengamos capacidad de oro, con independencia de que que ganemos 200 mil o que ganemos un millón al mes. Que la gente tenga capacidad para tener, como decía el compañero, esa cultura financiera que nos hace, que echamos mucho en falta en Guinea y a partir de ahí planificar sus rentas, sus ganancias y si le da, en la medida de lo posible, poder invertir. Bueno, frente a esa dificultad es que no tenemos la cultura, no es que no tenemos la cultura, no tenemos la cultura de practicar el ahorro. El ponerse en manos de un asesor financiero para que podamos, o sea, mentalizarnos que no es necesario, es vital, ¿vale? No es una opción, es vital tener ahorros. Ahora, ¿cuál es la salida que podemos poner en práctica aquí para cuando alguien salga o deje de seguir este programa porque hemos terminado hoy, se lleve algo en la cabeza? Sí, yo tengo una que me ayuda por lo menos. Yo no gano mucho, pero no gano tan mal, ¿vale? Es evitar aquello que se conoce en la microeconomía como, bueno, es una jerga, gastos hormiga. El café de turno, ir a la playa todos los fines de semana y popo, gastar carburantes, irse en cera. Son microgasos que no parecen preponderantes, porque son 5.000, 10.000, pero que no se hacemos cuentas a fin del mes de los 2.000 de la cerveza, sin venir a cuento, porque tampoco beber alcohol no es tan sano que digamos... Vamos a austeridad, como dijo alguien. En una palabra, gracias. Me callo. Hay una cuestión en el tema de ahorro siempre va a ser un tema importante, como los impuestos. Yo cuando comento a la gente sobre ahorro, lo reduzco según el entorno también. Eso se aconseja bastante en temas de educación. Entonces, para el entorno nuestro, ¿con qué lo reduzco? La organización y la actitud. ¿Por qué lo digo? Al guineano, en general, nos sigue faltando esa actitud en cuanto a la disciplina financiera. Me has dado un ejemplo, 180.000 mensuales. Tu presupuesto total de ingresos son 180.000. ¿Me vas a sumar unos gastos de 200.000 al mes? Imposible. Eso es coherente, eso es racional. Pero yo te digo que en nuestro entorno hay gente que vive por encima de sus posibilidades. Así es. Entonces, a partir de ahí no hay nada que hacer. A partir de ahí no hay nada que hacer. No tienes formación mínima en temas de financiación. Y estamos diciendo aquí que en cuanto empiezas a organizarte, te acercas cada vez más al éxito. Él ha mencionado el tema de los gastos hormigas. Está también el tema de vicios. Yo estoy más en contacto con estudiantes de la UNGE, con los que trato y tal. ¿Qué pasa si tú eres un estudiante y te vas a los locales donde van tus profesores? Eres estudiante y no trabajas, ¿no? Pero vas a un local donde si quieres invitar a una chica y tal, la cerveza te cuesta 2.000 francos. Porque quieres manifestar lo que no eres. A lo mejor lo que tienes en el bolsillo son 3.000. Podrías gastarte un 500 el fin de semana, vas a poder también transporte el lunes para venir a clase. Entonces, esta persona diríamos que se está organizando bien. Por lo que para nuestro entorno, para el dinero, para abordar temas de financiación y tal, necesita actitud. Y la actitud te lleva a la disciplina financiera. Yo gano 180.000, como mucho puedo gastar al mes 100.000 o 120.000. Que me queda un pequeño margen ahí, por si surge alguna emergencia. Obviamente te gustaría una vivienda de 200.000, a todos. Pero en este momento, tu 180.000 no te lo permite. Y sé sincero, como para coger una casa de 80 o 70.000. Tienes que sufrir un poco, sufra un poco, no pasa nada. Y aprenda a ganar un pelín más. ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasa si quieres darte la gran vida y tus ingresos son justos? No vas a llegar. En ese caso, en todos los aspectos que usted acaba de mencionar, quiere decir que por eso mucha gente suele arruinarse, ¿verdad? Exactamente. Eso de que, bueno, eso le llega un momento de que época de las vacas gordas y de repente ya estás pasando por época de las vacas flacas. Y uno se pregunta cómo he llegado a dar, o sea, cómo he llegado a lanzarme así a una piscina sin agua. A pesar de haber estado a lo mejor 5 o 10 años trabajando. Y te voy a dar otro rato, yo que analizo mucho a la gente. El dinero, ¿cuántas veces cogemos tiempo para vacaciones? ¿Cuántas veces coges a tu familia un fin de semana? Y dices, mira, nos vamos a Moca. ¿Cuántas veces entre amigos decís, mira, vámonos a España? Porque todos trabajamos, ¿no? Lo que resulta siempre es que no podemos. Porque no tenemos organización, no tienes este margen. Porque no te puedes permitir gastar esta pequeña parte de tu salario para tu familia. En realidad, ¿puedes? Claro que sí. Lo que pasa es que no te estás organizando. El dinero muchas veces se va en vicios, como comentaba él, va en gasos hormigas. Porque hay gente que te dice, mira, no puedo enviarle a mi madre 20.000 francos. Pero gasta en ambiente 50.000 al mes, 100.000 al mes. No lo sabe hasta que, por ejemplo, empiece a centrarse y hacer unos pequeños cálculos. Por lo que yo siempre lo reluzco a esto. En el caso de nuestro entorno, hace falta organización y hace falta actitud. Muchísima actitud. Y también, hombre, una pregunta. ¿Cómo? Hay gente que vive de los préstamos. O sea, trabaja y constantemente solo es para pagar préstamos. Presta para volver a pagar los préstamos. ¿Cómo se puede salir de esta situación? Exactamente. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Dentro de lo que son los elementos de la educación financiera, también está el tema de controlar los costes. Yo a muchos hermanos que son militares, que son propensos a los préstamos bancarios, les comento. ¿Tú sabes que un préstamo de media, 150.000 al 200.000, te acerca a un coste de 40.000? No lo saben. ¿Qué pasa si tú, como militar, ganas 200.000? Y cada mes coges un préstamo de 150.000 al 200.000. Tienes 250.000 cada mes. Esto menos 200.000, ¿cuánto te hace? Cada mes tienes unos ingresos de menos 50.000. Al mes siguiente vuelves al banco. Tú al mes anterior debes menos 50.000. Ya han pagado, ¿no? Vuelves a coger otro préstamo. Por lo que esta persona está acumulando costes, está acumulando gastos. Y sus finanzas están en líneas rojas. Pasa así toda la vida y no puede ni casarse a su mujer, no puede ni atender muy bien el tema de la alimentación en el hogar porque no controla sus finanzas. Y es que seguramente tampoco puede dormir cómodamente con tantos préstamos en la mente. Es que la verdad es que salir de esta situación sin algún sacrificio se refiere a una espiral de pasivo, de deuda permanente. Y salir de ahí es abrir una línea de sacrificios. Exactamente. De renunciar a gastos que habitualmente tienes acostumbrado a hacer. Sí, yo tengo también otra pregunta. Estuve leyendo un fragmento acerca de la educación financiera y decía que abarca todas las etapas de la vida de un individuo. Me gustaría saber cómo influye la educación financiera en cada etapa de la vida de un individuo. Porque abarca todo desde la adolescencia hasta el momento de jubilación de un individuo. Cómo afecta cada etapa del individuo. Exactamente. Es así. Cuando empezaba definiendo lo que es la educación financiera, he metido el tema del hogar. Hay algo que se llama salud financiera. El objetivo de los individuos que empiezan ya a organizarse es llegar a la salud financiera. ¿Y la salud financiera qué te permite? Te permite afrontar tus gastos sin dañar tu economía. Entonces conocemos la estructura de nuestras familias. Por ejemplo, ahora tenemos hijos a los que a los cero años ya le creas una cuenta, ¿cómo se llama? Una cuenta bancaria. Lo malo es que muchas familias no están teniendo la disciplina de no sacar nada hasta que la persona cumpla 18 años. Ninguno de nosotros aquí ha gozado de una cuenta como esta. Pues esta cuenta te crea bienestar en el hogar. Porque muchos cuando llegamos a la adolescencia y dicen, terminas pre-U y necesitas irte a la universidad, no hay dinero. No hay por dónde sacarlo. Así es. Porque la familia no se ha organizado. Por ejemplo, a los míos, a mi familia, en algún momento senté a mis hermanos, senté a mi familia y les dije, que las familias necesitan algún sustento sostenible. ¿Qué significa esto? En Occidente ya se hace habitualmente. Es decir, hay familias nuestras de donde la mamá es enfermera y viene organizando una farmacia. Esta farmacia, si os unís y creáis una empresa familiar, crea sostenibilidad a largo plazo en la familia. Si lo que tenéis es un bar, lo que tenéis es un grupo de carpinteros. Crear una carpintería de donde hasta el nieto más pequeño pueda estar ahí en la contabilidad de la empresa. Pero, como he comentado antes, no tenemos esta cultura, no tenemos esta visión. ¿Y qué pasa? Nuestras familias, lo de la estructuración social está por un lado, tienen esta enfermedad financiera. Muchas veces no sabemos cómo afrontar los gastos que cada día vienen naciendo dentro del sereno de la familia. Imagínate que surge, nace un niño con discapacidad. Lo vemos todos los días en la tele, ¿no? Ustedes muestran a una, no, hay que evacuarle. Y te pones a pedir ayuda. Es decir, cuando hay un fondo de emergencia dentro del sereno familiar, la misma familia afrontaría este gasto sin necesidad de pedir ayuda a nadie. Entonces la cuestión aquí es organizarse, tener la misma filosofía a nivel de la familia y tener perspectivas de futuro. O sea, estás diciendo que es lo que abarca toda la etapa de un individuo. Quiere decir, desde los padres o una familia, cuando empiezan a poner en marcha lo que es el ahorro, lo que es la planificación, eso va a ayudar a largo plazo a todas las deficiencias que se puedan venir. Fase por fase. O sea, en la adolescencia, quizás cuando uno termine el PRO y necesite irse a una universidad, ya no hay necesidad de ir pidiendo, solamente se va y se saca. En caso de que haya una enfermedad y tal. Ok, muchísimas gracias. El otro día estuvimos aquí hablando, debatiendo entre los compañeros el tema de, creo que era un poquito lo que era la educación financiera. Y estábamos todos de acuerdo en que era necesario que se implementase de manera educativa en los centros, netamente la asignatura de educación financiera, porque sí que en clase nos enseñan lo que es la economía, pero de manera superficial, no se centran en lo que es la educación financiera. Y ahora, como profesores de educación financiera, un poquito de finanzas, en cierto modo de estadísticas y demás, me gustaría saber, ¿ustedes creen que sería eficaz implementar lo que es la educación financiera en los centros educativos? Y sobre todo, ¿desde qué edad estaría bien enseñarles a los niños a manejar sus finanzas? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Está bien que la gente sepa cómo cuidar su dinero. El bien más preciado que tenemos en las sociedades capitalistas después de la vida misma es el dinero. ¿Y por qué no enseñar a los jóvenes desde temprana edad cómo cuidarlo? Yo soy de la gente, de las personas, perdón, como profesor, yo diría, a partir del segundo de la ESBA, como se llama actualmente, ya se puede meter a los niños, bueno, descontando, por supuesto que desde casa los padres les enseñan que el dinero es importante, que no hay que robar el dinero que no es tuyo, y el tuyo hay que cuidarlo, etcétera, etcétera. Pero además de lo que en casa se puede transmitir, desde el segundo, tercero de la ESBA hay que empezar desde los centros, los institutos a introducir, a inculcar esos valores de cuidar el dinero, porque el dinero crea riqueza, el dinero crea valor añadido a las familias y, como no, a la sociedad misma, el dinero es un bien que nos permite poder aspirar a aquello que precisamos y que sea necesario para nuestras vidas y un gran etcétera de circunstancias que es menester. Ok, de mi lado, como los estadísticos tendemos a, hay un adejo que dice, nos aumenta entes sin necesidad. Yo creo que hay que fortalecer el profesorado de nuestro sistema educativo. Es decir, si en bachillerato los chicos ya tienen una materia como economía o alguno similar, el profesor o el maestro en ese caso debe tener demasiado bagaje como para introducirles un poco ya en este... Porque estamos viendo, por ejemplo, en la universidad, estamos viendo que en el sistema LMD o en el bachillerato, creo que se llama ESBA, los chicos tienen muchas materias que gracias a los convenios y tal, se han introducido en nuestro sistema educativo pero materias que no se están impartiendo al 100%. Porque, por ejemplo, hay materias que tienen mucha relación con la tecnología. El niño debe empezar ya a ver el electro... La electrotecnia. La electrotecnia, como entrelazar los cables y demás. Pero se lo harás teóricamente. A lo mejor no está acorde a nuestra solución, no estamos todavía capacitados. Entonces, aquí el profesor, el profesor tiene que ser capaz de saber unir todo esto, porque nosotros en la universidad, por ejemplo, no estás obligado a impartir, a educarle a ese señor. Pero muchos estudiantes nuestros salen de la universidad sin ni siquiera saber cuáles son las salidas de su carrera. Estudia periodismo, no sabe cuál es la implicación del periodismo. El periodista es analista, el periodista es investigador. Estudias economía, no sabes cuál es tu implicación en el mercado laboral. Entonces, nosotros, como profesor, como científico, vas introduciendo esos pequeños temas ahí para no aumentar, porque una materia nueva es un peso económico. También. ¿Me entiendes? Por lo que no estaría mal siempre que estemos dispuestos, pero yo creo que con el profesorario actual, si están bien formados, podrían aprovechar la coyuntura como para... Y añadirlo. Añadir, sí, sí, estas enseñanzas. Pues ya se nos está cayendo totalmente el tiempo encima. Algunos consejos que puedan darle ahora mismo la gente que está mirando. Buenos días, Guinea, el pueblo de Guinea Coté en general. Julio, empezamos con usted. Sí, sí, yo no voy a dar muchos consejos, yo voy a dar uno que es súper básico, que es tratar de analizar cuánto ganamos, adecuarlo a nuestros gastos, y a partir de ahí, a ver si se puede ahorrar para una inversión futura. Muchísimas gracias. Ok. La gente que está trabajando, el mensaje va más bien para ellos, porque son los padres, son los que de alguna forma educan a sus hijos en casa, que se acerquen a los gestores de bancos. ¿Me entiendes? Porque son los más indicados. Que les pregunten, a ver, yo gano esto. ¿Qué coste, qué créditos puedo asumir? Y después está el tema de la preocupación futura. Que a muchos ya no se nos olvida el tema de la jubilación. Hay una edad donde trabajamos, creo que más o menos 18 a 60 años, luego te jubilas. A partir de los 60 ya no tienes energía para seguir trabajando. Por lo que si tú no has ahorrado, en ese caso está inceso, ¿no? Si no has ahorrado y tampoco has venido cotizando el inceso, ¿qué hay de ti después de los 60 años? Por lo que los padres de familia, los trabajadores en general, que se acerquen a los gestores de banco, está el internet. Que básicamente tenemos ya todos que miran un poco conceptos básicos sobre educación financiera, porque nos acerca al éxito individual y de nuestras familias. Muchísimas gracias, chicos. ¿Alguno tiene algo más que añadir? Bueno, me he mantenido en silencio para intentar absorber un poquito más. Porque a todos, absolutamente a todos, nos vienen bien ciertos consejos que esta mañana hemos recordado o conocido de primera. Y a todas esas personas esperar o esperamos que la información que se ha brindado sobre la mesa aquí en Buenos Aires, Guinea, esta mañana haya servido y vaya a servir en acciones. Es lo único. Pues eso, chicos. Aquí terminamos lo que es el programa del día de hoy. Recordarles que estábamos hablando sobre lo que es la educación financiera. Y teníamos con nosotros al señor Julio Matala y al señor Ramón B, que nos contaban un poquito acerca de ese tema tan, pero tan interesante. Recordarles que aquí el denominador común del día de hoy ha sido que debemos adquirir un poquito lo que es el hábito de ahorrar. Intentemos ahorrar y sobre todo intentemos no vivir nunca por encima de nuestras posibilidades. Nunca intentes vivir como vive la otra persona porque no sabes cuánto gana esa persona. Vive con tus posibilidades, y sobre todo intenta ir seccionando lo que son tus gastos diariamente, mensualmente. Por favor, aquí damos un poquito ese hábito de ahorrar y sobre todo. Como decían ellos, aquí damos un poquito más y apuntamos un poquito más sobre lo que es la cultura financiera. Nosotros nos vamos a ir deseando que tengan un día súper bonito, un día súper especial, sobre todo que disfruten muchísimo de la compañía de sus seres queridos. Sean muy felices y recuerden sonreír siempre. Volvemos mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!